¡Buenos días! Hoy tengo el placer de presentaros a la artista Jorge Hernando. Estamos muy felicitos. Todo lo que se hace es importante, porque es la parte del espíritu. Pues yo de mi infancia recuerdo que yo era feliz. ¿Cuál fue tu primer cuadro? ¿Fue el primer cuadro? Creo. Creo, porque no es cierto. Creo que fue un retrato que yo leí a mi maestra. Porque claro, como yo lo he hecho con vosotros, estabas mi maestra ahí explicando y lo estabas enterando, pero estaba dibujando. ¿La escuela te ayuda a ser pintor? Claro. Pero al ir a ser pintor, yo le explico que el pintor nace y tiene que gustarte tener la vocación de pintor. Pero las cosas siempre te ayudan por la disciplina. El pintor tiene que ser muy disciplinado. ¿Usted sabe de mi cuadro favorito? ¿Que no es tu cuadro favorito? No. Mi cuadro favorito siempre es el que voy a empezar. ¡Sí! Un pintor expresionista ve el árbol y lo asimila. Se enamora del árbol. Una vez que lo tiene en su interior, entonces saca su árbol, el árbol. Que puede ser abstracto, puede ser sin abstracto. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!